Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y les agradecemos nuevamente estar conectados a través de la señal de Teleamiga Channel, acá en Salud, para todo, como siempre, le damos la bienvenida a los especialistas que día a día nos acompañan para hablarles de los mejores temas de salud que por supuesto a ustedes los pueden beneficiar, de los que pueden aprender muchísimo. Vea, si usted quiere que nosotros le traigamos algún especialista en particular o que le enseñemos de algún tema, escríbanos, arroba canal Teleamiga, así aparecemos en Facebook y Teleamiga Channel en Instagram. Para las personas que se preguntan, oiga, pero es que ahora en Claro no los encuentro en el canal donde estábamos anteriormente, les contamos que estamos en el 449, más cerquita de ustedes, para que nos puedan sintonizar. El tema de la tarde para entrar en materia es la buena alimentación, la nutrición y esto aplica para todos, desde nuestros bebés para saber por supuesto a partir de qué edad podemos alimentarlos y con qué tipo de dietas que los puedan nutrir muy bien, hasta nuestros adultos mayores que quizás padezcan alguna enfermedad crónica y de lo que tenemos que tener muy presente, cómo debe ser esa alimentación balanceada. Y los jóvenes que nos ven, por supuesto, para que no caigan en error de no comer y de saber qué comida usted le está metiendo al cuerpo. Así que el 287-8355 ya está disponible para que usted pueda contactarse con nosotros y el 018-115-116 si se encuentra en cualquier otro municipio o ciudad de nuestro país. Como siempre, nuestro videito introductorio para que usted profundice más sobre el tema de la tarde. La nutrición hace referencia a la acción de aprovechar los nutrientes obtenidos de los alimentos. Es un proceso biológico mediante el cual se absorbe de los alimentos y líquidos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para el buen crecimiento y desarrollo de las funciones vitales. La nutrición también hace referencia al estudio de la relación entre los alimentos, la salud y la creación de una dieta equilibrada, combinada con ejercicio físico de forma regular. Con una buena alimentación puede ser evitada o en su defecto aliviadas muchas de las enfermedades comunes o propensiones a tener determinada enfermedad, como es el caso de la diabetes. Los estudios de la nutrición estudian cuáles son aquellos nutrientes principales que no pueden faltar en una dieta saludable. Para tener una alimentación adecuada debemos cubrir los siguientes requisitos. Que ingrese energía al organismo a través de la absorción de nutrientes tales como las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Son necesarios para el organismo ya que se gastan en altas cantidades mediante la actividad física y el gasto que induce la dieta, el ingreso al cuerpo de vitaminas y minerales, nutrientes no energéticos. Tomar aproximadamente dos litros de agua por día manteniendo nuestro cuerpo bien hidratado. Consumir suficientes alimentos altos en fibra. Existe una gran variedad de enfermedades ligadas o una mala o deficiente alimentación pudiéndose tratar de exceso, deficiencia o mala calidad. Entre las enfermedades más comunes relacionadas con la nutrición podemos encontrar arterioesclerosis, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, bulimia, vigorexia, anorexia, obesidad, algunos tipos de cáncer, avitaminosis y desnutrición. Tener una mala o deficiente alimentación también trae consecuencias en los dientes y la boca ya que cuando el cuerpo no sigue recibiendo nutrientes para restaurar los tejidos, la zona bucal es la más propensa a las infecciones cuando comemos azúcar en exceso, así como carbohidratos y almidón. Al esmalte de los dientes se le adhiere una placa ácida que los desnutre y los infecta. ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos con más de Salud para Todos. Gracias por continuar con Salud para Todos. Si usted recientemente se conecta, le contamos que la buena nutrición y el bienestar es el tema de esta tarde. Quiere conocer qué alimentos son mejores que otros, qué debe de pronto eliminar de sus hábitos alimenticios, que no están beneficiando mucho el desarrollo, la energía que usted tiene día a día, que se siente un poco cansado, que nos estamos subiendo unos kilitos de más. Pues todo eso hace parte del tema de esta tarde. Se encuentra con nosotros Lismar Mosquera, nutricionista. Y por supuesto, le tenemos su perfil para que usted conozca un poco más de su experiencia. 311-886-6145 es su número telefónico para la que la pueda contactar posterior a esta entrevista. Doctora Lismar, y sin más preámbulos, bienvenida a Salud para Todos. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un gusto tener un espacio para poder ayudar a la comunidad a aclarar muchísimas dudas. Sobre todo a que se den cuenta que llevar un estilo de vida saludable no es complicado, no es costoso y sobre todo es esencial para tener vida y salud. ¿Cuáles son las condiciones o los problemas más preocupantes hoy por hoy de la nutrición? Realmente, si nos vamos a temas preocupantes, hay muchísimos. Hay muchísima información y desinformación. ¿Qué pasa? El tema de redes sociales o web hace que muchas personas publiquen, posteen, hagan como quien dice abiertamente información que no estaba avalada. Y me llega diariamente muchos pacientes con desórdenes hormonales, con problemas de salud debido a esto, a que toman información de aquí y de allá sin llevar realmente una alimentación basada en la orientación de un especialista y sobre todo de un profesional que sea universitario, que haya estudiado y que conozca realmente el funcionamiento del cuerpo humano. A veces ahorrarnos unos pesos por evitar ir al especialista hace que caigamos en googlear y pretender que quizás las dietas o las recomendaciones alimenticias que internet nos ofrece nos van a servir a nosotros. ¿Por qué no le sirve lo mismo a todo el mundo? Primero, que cada cuerpo es un mundo totalmente diferente. Tenemos personas que por diferente tipo de cuerpo tienen necesidades o requerimientos diferentes. Entonces, nunca podemos creer que lo que a mí me funciona te puede funcionar a ti. De hecho, podemos ser ambas mujeres con la misma estatura y hasta con el mismo peso, pero implica muchas cosas. Genética, que aunque nosotros podemos hacer que la genética se revierta un poco debido a los buenos hábitos, eso también implica y viene marcado por una genética familiar, actividad física, tipo de trabajo. De repente, una persona que se dedica a estar como corredor de seguros, que tiene que moverse todo el día, no puede llevar el mismo gasto calórico o las mismas necesidades que una persona que es oficinista, que está todo el día sentada en una oficina. Entonces, es importante que sepamos que cuando la alimentación no es adecuada y hay carencia en macronutrientes, las personas empiezan a reflejar muchísimas patologías. Y ellos mismos se crean las enfermedades debido a esta situación. ¿Cuáles son esas consecuencias o enfermedades que podemos adquirir más prontamente, a diferencia de una persona que sí se alimenta bien? Realmente, una de las que a mí más me preocupa en este momento, porque muchos de mis pacientes lo padecen, es los sistemas que se producen debido a las depresiones, que son muy frecuentes debido a la mala alimentación, a la carencia de muchas vitaminas y hasta de grasas en nuestro cuerpo. Es importante que las personas sepan que para que su cuerpo funcione bien, necesitan saber que necesita una cantidad específica de cada macronutriente. Entonces, es importante que nunca eliminemos de nuestra alimentación diaria alimentos sin saber si se puede o no se puede. Por ejemplo, en el caso de una persona totalmente sana, necesita consumir grasas buenas, carbohidratos y, por supuesto, proteínas. De esa manera, el cuerpo funciona bien. Cuando estoy hablando de una persona diabética, insulino dependiente, el carbohidrato tiene que ir dirigido hacia otro lugar, a diferencia de una persona totalmente sana y que de repente haga actividad física. Entonces, desarrollan patologías debido a que carecen de macronutrientes y me llegan muchas personas con estados de depresión debido a carencia de vitamina B12. O sea, es decir, la alimentación afecta directamente nuestro estado emocional. Totalmente. O sea, puedes empezar a carecer emociones debido a que la alimentación no es la correcta y las hormonas no se producen bien. Tenemos algo que se llama hipófisis, que es una glándula que está en nuestro cerebro, que es la que se encarga como que de enviar toda esa información y cuando ella no tiene lo que necesita para producir, ella se descontrola. Y es allí cuando entran todas las enfermedades. Puedes tener desde pérdida de cabello hasta, por ejemplo, falta de menstruación en el caso de las mujeres, insomnio, agotamiento. Así la persona se acuesta a dormir a las 9 de la noche, se levanta a las 6 de la mañana totalmente agotada. Y es debido a que el cuerpo no tiene lo necesario para poder nuevamente hacer como el receteo celular y que él tenga la energía para el día siguiente. Oiga, interesantísimo, doctora, porque desconocía y me imagino que muchos de ustedes, nuestros queridos televidentes, también la relación directa del estado de ánimo o de una condición depresiva con la alimentación. Totalmente. ¿Cuál puede ser el estado de ánimo de una persona que no tiene tiempo para desayunar, para almorzar o que no cena porque tiene un trabajo excesivo y no le queda tiempo para nada? Normalmente este tipo de personas presentan conductas bastante depresivas donde hay cambios de humor frecuentes. De repente están en un estado de ánimo donde se sienten bien, están contentos y de repente sin saber el por qué y lo asocian sobre todo en el caso de las mujeres y hasta lo toman como chiste. No, es que ya está en sus días. Entonces, o bien en sus días y por eso es así. Y no, es debido a los picos hormonales que hay en nuestro cuerpo debido a que no hay el requerimiento necesario. Por ejemplo, es importantísimo que las personas sepan, normalmente cuando se cuidan, escucho mucho que mis pacientes llegan y me dicen no, doctora, yo no consumo harinas ni grasas en lo absoluto. Es importante saber qué grasas hay que consumir y qué grasas hay que eliminar. No hay que generalizar. Exactamente. Las grasas naturales son esenciales, indispensables para nuestro cuerpo. Las grasas creadas por el hombre son las que nosotros debemos de eliminar. Todo esto lo que son a base de frituras, de salsas, de excesos calóricos es lo que no nos favorece a nosotros como seres humanos. ¿Podemos encontrar en el mundo de la nutrición, así como en el campo de la estética, de la odontología, de pronto lugares que puedan ser de garaje, que no están autorizados para recomendar personas que no han estudiado y que se hacen pasar por profesionales y que por supuesto tenga esto una consecuencia en sus pacientes? Muchísimo. Me llega diariamente muchos pacientes con dietas, impresas generalizadas. Cosa que es totalmente incorrecto. O sea, yo puedo nombrar muchísimos casos de situaciones que se nota, que van a lugares quizás por el mismo hecho de que es más económico y ella me va a orientar. Y no, no se trata de eso. Se trata de que es muy importante que vayas a un profesional que conozca perfectamente lo que es el cuerpo humano. Por ejemplo, en mi caso, yo me fui por la parte de nutrición porque mi carrera base es que soy bacteriólogo bioquímico. En mi especialización universitaria como tal, cuando me graduó me di cuenta que quería ir más allá, que hasta yo cuando estaba en la universidad pensaba que por el poco tiempo me alimentaba con lo que encontraba y tuve muchos efectos terribles. Y debido a eso fue que dije, o sea, no, necesito hacer una especialización en nutrición y dedicarme a esto y poder combinar ambas cosas para realmente saber cómo funciona un cuerpo. Ver el funcionamiento químico de un cuerpo, porque nosotros somos una máquina química perfecta. Cuando no le damos lo que necesitas cuando todo se descontrola. En el medio del desconocimiento del paciente, ¿cómo él hace para identificar quién es un nutricionista avalado y quién no? O si quizás que la dieta que le está dando, él puede confiar en el profesional que se la está recomendando y no identifica si es profesional o no. Es importante que cuando visites un nutricionista o un médico como tal, éste haga un cuestionario súper completo de lo que eres tú, lo que haces tú y lo que quieres tú. Además de ello, necesitamos que vaya avalado con exámenes de sangre donde puedas ver realmente cómo es una persona por dentro. Porque yo no puedo ver a una persona por fuera y decir, no, mira, esto te sirve. No sé, no sé cómo están sus valores sanguíneos, porque muchas veces vemos personas bastante delgadas y pensamos que son sanos por el hecho de que se asocia delgadez con salud y no es ese caso. Me llegan muchas personas que me dicen, no, es que yo como de todo y no engordo. Y resulta que cuando le pido valores de sangre, tienen colesteroles hasta por encima de 300. Así esté delgado. Así esté delgado. Vamos a esta hora de la tarde. Televidente en línea, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Natalia Rian. Natalia, bienvenida. Salud para todo y cuéntenos, ¿qué pregunta tiene para nuestra especialista? La duda que yo tengo es cómo empezar un estilo de vida saludable teniendo en cuenta un trabajo, como ustedes dicen, que no le queda tiempo a uno de ni siquiera cocinar los propios alimentos. Excelente, Natalia, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es la pregunta más común, doctora, que todos nos podemos formular, sobre todo en una ciudad como Bogotá, una metrópolis o las ciudades principales de Colombia, de los países de los que nos ven. Es importante, las personas siempre me preguntan esto, ¿cómo inicio un estilo de vida saludable? Mi primer consejo siempre es inicia de a poco, empieza a cambiar hábitos. De repente, desde el más mínimo, tomar más agua, dormir un poco más, eliminar el azúcar. Para mí eso es fundamental, cuando las personas eliminan el azúcar, que es una de las situaciones más difíciles de eliminar, porque, lo digo abiertamente, para mí el azúcar es una droga y una de las más peligrosas, porque está al alcance de todos. Pasa una fiesta de cumpleaños, de niños de dos años, y todo lo que te sirven es azúcar. Y no te das cuenta que eso puede causar problemas de hiperactividad, problemas de falta de concentración, caries, puedes llegar a tener patologías a nivel cerebral, cardíaco, ¿debido a qué? A que hay sobrepeso, hay incremento de colesterol, triglicéridos. Entonces, puedes llegar a acarrear enfermedades mucho más serias que la que cualquiera se puede imaginar. Entonces, siempre es importante eso, tratar de eliminar el azúcar y tratar de eliminar todos los productos que son procesados. Hay algo que se sabe mucho y que las personas piensan que es por su bienestar y es las máquinas dispensadoras que se encuentran en cada esquina donde tú metes una moneda y él te da un paquete. Entonces, tú piensas que con ese paquete te alimentas y sería como una merienda ideal porque no tengo tiempo. Entonces, es importante que las personas sepan que con eso están colocando una moneda diaria para perjudicar su salud. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Que te vayas por lo natural, que no es costoso. Puedes tomar opciones como frutas, que son carbohidratos y azúcar, pero altas en fibra, altas en vitamina, en minerales que ayudan a tu cuerpo a sentirse bien. Además, que es importante que de repente tengas siempre a mano proteínas o grasas saludables. Por ejemplo, hay opciones, acá en Colombia tenemos la bendición de que siempre hay aguacates. Es una muy buena opción a la hora de complementar tus comidas. Si tú llevas una alimentación donde desayunas, tienes un desayuno completo donde tienes proteína, grasa buena y un carbohidrato natural, de esa manera tu cuerpo va a tener lo que necesita para estar saciado por más tiempo. Y puedes llevar una jornada laboral toda la mañana hasta que llega el momento del almuerzo. Sin la excusa de que no tenemos tiempo, ¿tenemos otra llamada de un televidente a esta hora? Se nos fue. 2-87-83-55 para que usted nos marque si se encuentra en la ciudad de Bogotá o 0-1-8-115-116. Ah, la tenemos acá. Bienvenida. Aló. Buenas tardes. Mi nombre es Gladys Beltrán. Bienvenida y cuéntenos qué pregunta tiene para nuestra especialista. Me gustaría saber cuál es la dieta ideal para una persona como yo que sufre de triglicéridos altos y colesterol altos. Triglicéridos y colesterol, doctora. Sí, es una de las situaciones más comunes, al igual que la diabetes. Eso normalmente se ve reflejado en las personas que tienen alimentaciones muy altas en productos procesados y en carbohidratos. Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, ellos van relacionados directamente proporcional a la cantidad de carbohidratos que consume la persona. Bien se sabe que lo ideal en estos casos es que las personas se afiancen en lo que son las proteínas, los vegetales, porque normalmente tienen un contenido muy mínimo de carbohidratos, pero mayor contenido en agua y en fibra. Entonces, eso hace que tu cuerpo funcione muchísimo mejor. Además, que las personas piensan que cuando hay elevación de colesterol, yo elimino las grasas. Y bien se sabe que las grasas saludables ayudan como que a hacer una especie de barrido en todo lo que son nuestras arterias para limpiarlas de todo ese colesterol dañino. Entonces, es importante que a la hora de tu comer, lo principal en tu plato sea una buena porción de proteína, una muy buena porción de vegetales. Puedes utilizar carbohidratos, pero que sean carbohidratos naturales. O sea, nada procesado por el hombre. ¿Cómo cuáles? Plátano, papa, yuca, batata, maíz, las frutas. Todo este tipo de carbohidratos son carbohidratos como tal. Por supuesto, contienen hidratos de carbono, pero también contienen fibra. Entonces, esto hace que cuando entra el torrente sanguíneo no vaya directamente y se haga un descontrol total, donde el cuerpo empiece inmediatamente nuestro páncreas a segregar insulina para poder acaparar todo esto y ya el resto que no puede acaparar lo va a enviar a todo lo que es nuestro tejido adiposo y lo va a almacenar como grasa. Y ahí es cuando viene este problema. Doctora, cuando nos indicas que hay grasas saludables y otras, digamos, que son más tóxicas, ¿cuál es, digamos, la diferencia? ¿Cómo se dice esta es una grasa saludable, esta no la puedo adquirir? ¿Cuál es ese listado? Normalmente, tienes que mirar cuando hablamos de productos que ves en el mercado de manera sin procesar, en este grupo de grasas saludables podemos incluir todo lo que son frutos secos, aguacates, pescados azules tipo sardinas, el salmón, la trucha. Normalmente, cuando tú colocas un pescado, un trozo de salmón en un sartén caliente sin nada de aceite, él solo va a alargar aceite. Muchísima. Y de eso se trata, que son las grasas omegas que son maravillosas para nuestro cuerpo. También el cerdo, que mucha gente le tiene miedo y respeto. Y es una grasa muy buena. Sí, totalmente. Todo en la cantidad adecuada es maravilloso y necesario. Cuando eliminamos es cuando hay descontroles totalmente. Pero todo este grupo de comidas es lo que entra como grasas saludables y lo que el cuerpo necesita. Y te lo va a agradecer completamente. ¿Cuáles son las otras? Todo lo que son frituras. Normalmente, cada vez que vayas a usar un aceite, por ejemplo, para hacer algo a la plancha, siempre trata de utilizar aceites que tengan como quien dice buena oxidación o buena aguanta en temperatura como son. El aceite de oliva, el aceite de coco, el de sésamo. Hay muchísimas ahora empresas que están produciendo aceites como desde aceites de albahaca, de cacahuate, todo este tema. Y eliminar todo lo que son los aceites de palma, de girasol, todos esos aceites vegetales que normalmente cuando ya llegan a temperatura de más de 100 grados, ellos son totalmente tóxicos para el cuerpo. Entonces, cada producto que tú veas que cuando volteas la tabla nutricional el primer componente es aceite vegetal o de palma, ya tienes que asociarlo con esto no. No me hace bien, esto no lo consumo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los quesos, los quesos madurados son quesos que no contienen lactosa ni carbohidratos y tienen grasas buenas y proteínas. Entonces, es una muy buena opción a diferencia de los quesos frescos que son altos en azúcar que es la lactosa y como bien se sabe el ser humano no contiene lactasa que es la enzima que se encarga de desdoblar esta azúcar como tal, entonces nos afecta desde ese punto al igual que el carbohidrato. Mucha gente de repente piensa que para dormir no me tomo un vasito de leche deslactosada para allá iba. Y es maravilloso. Es un tema súper polémico, porque vemos muchos amantes a la leche que no nos puede faltar en el desayuno o en la cena o en las medias nueves o onces y nos escudamos de que no es que ahora venden leche deslactosada y descremada. Nos funciona y digamos que de qué forma nos puede afectar la leche u otros lácteos. Realmente a nosotros no nos funciona. Debemos partir desde el punto que el ser humano no tiene la enzima necesaria para poder hacer la sintetización o el desdoble de este tipo de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Es muy frecuente ver personas que son intolerantes a la lactosa y se sienten raros, se sienten mal y no, es lo normal. Lo normal es que el ser humano no sea tolerante a la lactosa, que cuando la tomes te sientas mal, inflamado, con gases, con dolores de cabeza, con reflujos y es debido a esa situación. Entonces, es importante que las personas sepan que la leche como tal para nosotros es primordial en el momento de la lactancia, o sea, cuando nosotros nacemos y es la leche materna, ¿sí? Porque es justamente la que viene y proviene de los seres humanos. Pero nosotros como tal, tomar leche de vaca me va a disculpar todo el que la ama y la necesita, pero es una de las características principales para poder las personas tener problemas de diabetes, colesterol alto o triglicéridos altos. Los dermatólogos en general siempre mandan a la suspensión de lácteos cuando una persona sufre pronto de acné. Sí, totalmente. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad o realmente él no tiene como que la manera de alertarse y ver qué azúcar es este y qué carbohidrato. Normalmente cuando nosotros consumimos carbohidratos, azúcares, ya sea miel de abeja, azúcar de mesa, leche, él lo desdobla y lo sintetiza en el cuerpo como si fuera azúcar en general. ¿Cuál es la diferencia de uno del otro? Que normalmente cuando es leche de vaca pasa directamente al torrente sanguíneo alterando de una vez nuestros niveles porque inmediatamente lo transforma en glucosa y nuestro páncreas empieza a segregar la insulina pero él pasa directamente al torrente sanguíneo. Cuando nosotros de repente consumimos carbohidratos como en el caso de frutas que son carbohidratos y azúcar porque tiene fructosa, cuando entra en nuestro cuerpo tienen fibra y esto hace que haya un bombeo bastante controlado en nuestro cuerpo de lo que es la producción de insulina para poder transportar todas estas moléculas porque nosotros necesitamos una cantidad adecuada pero ¿para qué? Para poder darle energía a nuestras células a través del glucógeno que es el encargado de que nosotros tengamos energía día a día, nos podamos mover, respiremos, caminemos y nos sintamos bien pero ese tema de la leche es bastante bastante Controversial Totalmente ¿Afecta la alimentación el desarrollo en el día a día de mis labores? Sí, totalmente una persona que se alimenta de manera saludable siempre va a vivir llena de energía se levanta y cuando suena el despertador O sea, no le da pereza madrugar No, fíjate que eso sucede mucho cuando la persona se levanta y me dicen es que yo pongo la alarma tal hora y me levanto como 20 minutos después es que voy en cámara lenta y ese es el tema que la persona se levanta totalmente cansada no recuperó absolutamente nada y es debido a que lo que le estás dando a tu cuerpo no es lo que él necesita para tener energía entonces es muy muy importante que las personas sepan que este tema de buena alimentación no es un tema de moda es más que todo por salud ya la parte física es como yo lo digo a mis pacientes es el extra es el premio extra que te da por llevar buenos hábitos vamos a continuar con más preguntas este tema de la nutrición es absolutamente interesante para ustedes y para mí yo estoy aprovechando la visita de la doctora precisamente para saber que puedo practicar también desde mi casa y ustedes también tomen nota porque en segundos vamos a continuar hablando de los niños porque la alimentación de los niños también es distinta de pronto a la de un adulto mayor y vamos a continuar realizando las preguntas que ustedes tienen ahí en su agenda no se desconecten de salud para todos ya volvemos gracias por continuar conectados con salud para todo a través de la señal de teleamiga channel recuerden que en claro ahora 449 corra dígale a su familia a sus amigos a los vecinos que ahora salud para todo como siempre a las 2 de la tarde a través de este nuevo número 449 por la señal de claro doctora continuamos hablando de nutrición y hay muchísimas preguntas habíamos hablado anteriormente que la alimentación de cada persona depende de su condición independientemente de su contextura no todos somos iguales pero hay alguna recomendación en general que nos funcione a todos de cómo debe ser un desayuno un almuerzo y una cena si normalmente lo que le digo a todos mis pacientes es partir desde un punto inicial que es todo lo sano es lo mejor para tu cuerpo todo lo que es cero procesado que no contenga azúcares es que no pase por mucho proceso para llegar a tu plato porque de eso se trata entre más sencillo tu cuerpo lo asimila de mejor manera entonces siempre es importante respetando muchísimo lo que es el tipo de alimentación de cada quien porque ya sabemos que ahora hay muchos tipos ya sean personas vegetarianas veganas entonces tengo muchos pacientes que practican este tipo de filosofía de vida la cual la respeto y en este caso siempre en general les digo que sea una muy buena fuente de proteína muy buena fuente de fibra de grasa saludable y que sea un carbohidrato alto en fibra vuelvo y repito para que tu cuerpo lo asimile de la manera correcta por ejemplo doctora vea que tenemos aquí en pantalla que nos puede funcionar para que las personas que nos están viendo y que tienen la agendita en la mano pueda apuntar a mi vea en el desayuno no me puede faltar esto esto y esto acompañado de esto y esto y esto y en el almuerzo demos unos ejemplos para que ellos puedan tenerlos presentes por ejemplo las opciones para mi de preferencia en un desayuno son los huevos y sobre todo los huevos completos con el tema de la yema si ese tema porque siempre me pasó una vez que algún nutricionista me dice no quítale la yema a todos los huevos porque solamente te puedes comer la clara no totalmente falso de hecho ya se ha comprobado que lo que es el colesterol de la yema del huevo no sube ni eleva el colesterol sanguíneo entonces es importante que las personas sepan que tampoco te vas a comer un cartón de huevos en el desayuno pero de repente dos huevos o hasta tres huevos como mujer está perfecto para tu desayuno tienes la cantidad de proteína necesaria las grasas buenas y te vas a sentir saciada listo proteínas pueden ser principalmente huevos pollo pescados naturales nada de enlatados al desayuno al desayuno se puede porque uno está mal acostumbrado entonces la idea es romper los mitos doctora si nada de cereales cero cereales cero leches de vaca cero quesos frescos cero mermeladas o jugos naturales sin azúcar porque las personas tienen que entender que cuando una fruta pasa por el proceso de licuado inmediatamente rompes toda su fibra y que se convierte un vaso de fructosa si y el cuerpo no necesita eso el cuerpo que necesita necesita fibra siendo la misma fruta siendo la misma fruta cambia totalmente su valor nutricional por ejemplo una naranja equivale a tamaño promedio del tamaño así del puño unas 80-90 calorías de las cuales tiene como 17 gramos de azúcar y aproximadamente unos 19 gramos de carbohidrato que el cuerpo lo va a degradar como azúcar como te dije que es la manera del cuerpo asimilar el carbohidrato cuando haces el jugo de naranja sin azúcar utilizas por lo menos tres naranjas ya está equivaliendo esto a 100 calorías cada naranja pero de qué manera su distribución ya cambia totalmente y se convierte en 32 gramos de azúcar y en más o menos unos 42 gramos de carbohidrato por naranja o sea que puedes tener en un vaso de jugo de naranja supuestamente sin azúcar y pensamos que es lo más saludable totalmente entonces muchas veces dicen Liz es que yo todo lo consumo sin azúcar pero no logro bajar la grasa abdominal ¿por qué? por el exceso de carbohidrato y de azúcar procesado por eso te digo corta una naranja y te la comes entonces ¿con qué podemos pasarnos el desayuno? normalmente o un café negro o infusiones para mí no hay nada más mágico que una infusión sin azúcar de cualquier de cualquiera puedes tomar frutos rojos manzanilla jengibres sin azúcar por favor sin azúcar por favor porque ese es otro tema que dicen no consumo azúcar pero le agrego una cucharada de miel de abeja y la persona no sabe que la miel de abeja tiene tres tipos de azúcares ¿entiendes? entonces he allí el problema hacemos lo mismo o hasta peor doctora para el almuerzo para el almuerzo siempre indispensable vegetales y ensaladas es muy importante aparte porque hidrata todo lo que es tu intestino y haces que todo funcione de la manera correcta también es muy importante la proteína porque te sacia y hace que tu cuerpo trabaje muchísimo mejor y el carbohidrato de calidad o sea puedes tomar papas y llevarlas al horno tratar de controlar las porciones por ejemplo nosotros somos fanáticos de nuestra bandeja paisa yo amo la bandeja paisa pero hay que controlar las porciones no es el plato de fríjoles con el plato aparte de arroz plátano arepa porque la estamos básicamente en sus justas proporciones sí exactamente o sea cada persona tiene un requerimiento necesario de tanto proteína carbohidrato al día y de grasas buenas entonces ¿qué pasa? si nos excedemos de esas cantidades ya el cuerpo todo lo empieza a asimilar y almacenar como grasa porque él dice si él me lo está dando yo tengo que guardarlo porque debe ser que se necesita más adelante entonces es ahí el problema cuando ya el cuerpo toma la cantidad de glucógeno necesario que son aproximadamente 400 miligramos y ya todo lo demás se va para tejido adiposo y se convierte en grasa si nosotros hervimos las verduras o las ponemos al vapor ¿es cierto que estas pierden sus propiedades? todos los alimentos al pasar por proceso de cocción pierden beneficios es algo que se sabe claramente pero también está como en el tema porque como te dije soy bacteriólogo y soy nutriólogo entonces crudos no nos lo podemos comer crudos de repente te contaminas con una bacteria y muy muy cocida pierde muchos beneficios entonces hay que tratar de hacer como un equilibrio tratar de que el producto esté lo más limpio posible tratar de que en la nevera siempre se ha higiene con vinagre para tratar de bajar la carga el vinagre es mágico es mágico para todo y entonces hay muchas personas que dicen por lo menos en el caso de la leche no puedo dejar la leche ¿qué puedo tomar? y yo les digo que tomen la opción a los que la necesiten muchísimo de preparar leches vegetales pero preparadas en casa no apoyo las leches comerciales ¿por qué? porque normalmente son una carga de azúcar la más baja en azúcar te contiene 9 gramos de azúcar por una tacita entonces no es lo adecuado en el caso de que tú la prepares en casa es totalmente diferente porque es libre de azúcar pero cuando hay las neveras contaminadas la leche no dura más de 2 o 3 días y la persona me dice doctora pero es que se me daña y es totalmente cierto por el caso de que las neveras tienden a contaminarse por todo lo que hay dentro de ellas tienen una combinación de alimentos increíbles que si no las limpiamos periódicamente también pueden afectar semanalmente doctora estamos hablando de digamos que lo que nos afecta el azúcar de un número de gramos de azúcar que tú dices lo mínimo que tienes 9 gramos estás consumiendo 42 gramos de azúcar pero podemos estarlo escuchando y decimos ah bueno estamos consumiendo 42 gramos de azúcar no nos alertamos ¿cuál es la alerta? ¿cuántos gramos de azúcar podemos comer por día? si nos excedemos en los gramos de azúcar ¿qué puede pasar para que después nosotros nos pongamos pilas y digamos vamos a reducir el consumo de azúcar? lo normal es que sepamos desde base que nosotros no necesitamos el azúcar procesado o sea ni caña de azúcar ni azúcar de mesa ni nada de estas cosas lo ideal es que la persona se acostumbre al paladar a que esa sensación dulce que le produce cierto placer no debe estar exagerado porque también está el caso de los edulcorantes libres de calorías pero te causa una adicción y llega un momento que como bien te dije nuestro cerebro trabaja por información entonces ya al tener tanto edulcorante siempre en la boca nuestras papilas gustativas envían la información de que es azúcar y en el caso de las personas diabéticas puede llegar a subirse sus niveles de glucemia debido a los altos niveles de edulcorantes entonces ¿qué es importante? por ejemplo lo normal entre cada persona es que sean 2 gramos de carbohidrato por cada peso por ejemplo 60 gramos vienen siendo 120 gramos de carbohidrato caramba si son una persona que pese 50 kilos normalmente lo ideal sería que no se exceda entre 100 a 120 gramos de carbohidrato al día porque como bien te dije el carbohidrato se degrada como azúcar de carbohidrato de carbohidrato bueno y ya vamos a seguir hablando de esta súper interesante el tema pero tenemos a esta hora un televidente ¿con quién hablamos? aló con Manuela ¿qué pregunta tienes para nuestra especialista? ¿qué sucede? o bueno que tan perjudicial es para la salud el consumo de yogur cuando se tiene hipoglicemia yogur cuando se tiene hipoglicemia esto sucede mucho con frecuencia así como el caso de las personas que cuando tienen hipoglicemia comen un caramelo o gaseosas por lo que bien te dije que la leche hace que cuando llega el cuerpo pasa directamente al torrente sanguíneo y eleva los niveles inmediatamente porque el páncreas empieza a segregar insulina entonces empieza todo este proceso de glucosa en cuerpo y por eso se eleva ahí ella me está dando la razón de que es una opción cuando hay hipoglicemia pero no es lo adecuado porque muchas veces las personas piensan que una merienda perfecta es un yogur con granola entonces ya se sabe que el yogur por ser un producto lácteo contiene cierta cantidad así tenga un nivel de fermentación contiene cierta cantidad de lactosa que es azúcar y contiene carbohidratos que también se degrada como azúcar entonces que es importante que cuando vayamos a consumir yogur porque nos gusta porque de repente es una opción buena porque es muy rica en vitaminas oiga doctora y el yogur griego el yogur griego siempre es importante que mires la tabla nutricional porque de verdad que que es la base del yogur griego que sea un yogur firme que sea tan tan firme que su alto contenido de proteína sea súper elevado por eso es yogur griego normalmente cuando compramos comercialmente un yogur griego y lo abrimos y es totalmente líquido es un yogur normal no es un yogur griego el yogur griego tiene consistencia como de queso ricota es la consistencia correcta para asegurarnos de que los niveles de lactosa estén mínimos porque ese proceso de fermentación es hasta más de 5 días a diferencia de un yogur normal que el proceso de fermentación son de 12 a 24 horas entonces es importante por ejemplo acá te coloqué unas opciones para que las personas sepan cuando yo les digo tomar un snack sería importante que sepan cuando van a tomar opciones diferencial si yo bien veo este paquete y veo la tabla nutricional acá me dice mezcla divertida ya normalmente la palabra divertido para mí viene como que con esa mezcla divertida que trae por ejemplo azúcares porque trae una mezcla de manín frito en aceite de palma trae glucosa trae azúcar también tiene aceite vegetal aceite de palma y ya nos dices que el aceite de palma todo lo que identifiquemos que trae aceite de palma eliminarlo entonces siempre es importante cuando nos vamos a la tabla nutricional de la mezcla divertida y la mezcla salada normalmente vemos que la mezcla salada contiene un gramo de azúcar nada más porque el producto es natural no contiene grasas no viene frito es sencillamente quizás algo no muy divertido ¿y el sodio? el sodio siempre hay que controlarlo porque las personas necesitamos siempre una cantidad necesaria para que nuestro cuerpo esté en equilibrio pero tampoco excedernos porque empieza el problema de la retención de líquido poner a trabajar nuestros riñones en sobremarcha lo cual no es adecuado con todas estas papas de paquetes todo eso son exceso totalmente o sea nada de eso es adecuado ni para la lonchera de nuestros nenes que normalmente veo eso con mucha frecuencia ni para nosotros tampoco porque realmente no es algo que aporte valor nutricional sino que al contrario cuando las personas consumen productos procesados después de comerlo tienen mucha más hambre porque se produce un pico de insulina donde tu cuerpo empieza a pedir más o sea necesito más de eso a diferencia de cuando comes una porción de proteína si ponemos a un niño frente a una mesa y le ponemos una porción de pollo al horno y 10 paquetes de galleta yo te aseguro que el niño así tenga ganas de vomitar él se va a comer los 10 paquetes de galleta si tú le das la libertad pero la porción del pollo te aseguro que ya la mitad te dice no quiero ¿entiendes? porque llega un momento que ya esto no ¿por qué? porque aquí se sació en cambio acá causó la adipción donde el cuerpo empieza a pedir muchísimo más así digamos que se sienta lleno va a querer va a seguir queriendo consumiendo ¿qué de acá entonces debemos elegirme? siempre tomar las opciones naturales fíjate acá tenemos una mezcla salada y otra mezcla salada si miras los niveles de sodio están controlados siempre hay que mirar la cantidad ¿cuánto debe ser? que cada porción de repente no pase de 200 250 miligramos de sodio por porción de comida por ejemplo yo no apoyo lo que son las salsas procesadas a la hora de cocinar como salsas de soya como ese tipo de salsas porque son muy altas en sodio y normalmente no hace bien al organismo entonces tomate mayonesa mostaza normalmente yo les enseño a las personas a hacer lo que es la salsa de tomate porque prefiero que sea lo natural completamente en el caso de la mostaza es como una de las salsas más más aceptables porque realmente es algo muy natural cuando ve su composición no tiene azúcares los niveles de aceites cuando es una buena marca son muy bajos o sea que es una muy buena opción y en el caso de la mayonesa siempre les recomiendo hacer la mayonesa en casa porque bien se sabe que utilizamos el huevo y el aceite pero nosotros en casa podemos estar seguros de qué tipo de aceite usamos y hasta qué tipo de huevo usamos entonces es importante eso y saber que puedes comer una cucharada porque por ejemplo si nos vamos a los valores nutricionales una cucharada de aceite de oliva o aceite de coco equivale entre 90 y 100 calorías si tú vas a comer una ensalada y le vas a agregar sin medida ya estás haciendo que algo saludable pase a dañino como veo en el caso que está muy de moda estos batidos o los bols donde colocan avena frutas miel de abeja granolas leche o yogur y es una bomba completamente entonces la persona no tiene los requerimientos adecuados porque está deficiente de proteínas y nos quedamos con el imaginario que de pronto todo lo que estamos echando en el bol es bueno pero si reiteramos en el mismo ingrediente también comenzamos a caer en el exceso vamos a continuar hablando para cerrar la idea de los gramos de azúcar de los gramos de carbohidrato para que usted sepa más o menos cómo medirse desde su hogar por supuesto después de volver de estos comerciales ya regresamos vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan del programa de esta tarde doctora para concluir la idea de lo que tenemos que tener claro sobre la cantidad de gramos que debemos consumir de azúcar entonces entra la confusión tú dices cantidad de gramos de carbohidratos es lo mismo porque podemos entender desde la casa que el azúcar es no el azúcar que compramos de a kilo o de pronto la que podemos encontrar en la tabla nutricional de los jugos que encontramos y demás ¿cómo identificamos los gramos de carbohidratos? normalmente es importante que sepas distribuir las cantidades porque cada persona tiene requerimientos diferentes así tengan pesos o estaturas iguales según la actividad física hay personas que tienen un gasto calórico diario de entre 4.000 y 3.000 calorías como quien tiene un gasto calórico normal de 2.000 calorías entonces es importante que cuando hagas la distribución como quien dice hablando de una manera general tengas la mitad del plato lleno de verde de vegetales de ensaladas de vegetales salteados que tengas un cuarto de proteínas que tengas el otro cuarto que te queda de plato dividirlo entre carbohidrato y grasas buenas que sea de esa manera para que te asegures que no vas a tener excesos en tu alimentación y que vas a estar saludable además que es muy importante que las personas realicen actividad física cualquier actividad física caminata baile natación bicicleta lo que disfruten porque bien se sabe que la salud empieza por la parte emocional una persona que está estresada porque hoy no puedo ir al gimnasio porque como hago no tengo tiempo ya por allí su salud empieza a deteriorarse porque empieza a manejar niveles muy elevados de estrés entonces es importante que la persona sepa mira hoy no puedo ir al gimnasio pero de repente voy y me hago una caminata voy al supermercado que tengo que hacer unas compras y no voy en el carro voy caminando y de esa manera hago que mi cuerpo se ejercite ¿cómo cambia mi vida que yo inicie a realizar estas prácticas saludables a que yo quizá camine media hora al día o salga a trotar y que aparte de eso lo combine con una alimentación como la que nos recomiendas? te vas a sentir llena de energía vas a sentir que el día te rinde muchísimo muchísimo vas a decir ¿cómo puedo hacer tantas cosas al tiempo? porque te vas a dar cuenta que para hacer cada cosa no tienes que como que pedir permiso al cuerpo como que será que voy hago esto y todo es como mucho más demorado cuando la persona lleva una alimentación saludable y hace ejercicio y se siente bien consigo mismo todo funciona todo fluye completamente cuando la persona hace todo a nivel de estrés las cosas se le hacen difíciles hasta llevar un estilo de vida saludable porque la persona hace como que cierta resistencia a hacer cambios por ejemplo nosotros a esta edad desde el amor de nuestros padres venimos manejando adicciones porque bien se sabe que un desayuno normal era pan, chocolate un trozo de queso y un huevito entonces eliminar esas adicciones por las harinas por el chocolisto por perdón nombrar marcas pero es de esta manera es muy difícil cuando nosotros como adultos tomamos la conciencia y las riendas de nuestros hijos que es la generación que viene y evitamos que ellos pasen por ese tipo de problemas te vas a dar cuenta que ellos no van a sufrir de adicción que cuando ellos salgan a la calle porque la piel también se manifiesta súper linda el estado de ánimo la energía nos sentimos muchísimo mejor doctora por acá me cuenta un pajarito que ustedes en su compañía proveen alimentos saludables cuéntenos un poco sobre eso si nuestra empresa nació ya hace 8 años se llama Vida Sana LM y fue una empresa en pro a darle opciones a las personas a que no se sientan limitados de hecho nosotros manejamos postres en base a harinas de almendras porque son altas en grasas buenas bajísimas en carbohidratos y libres de azúcar que podemos encontrar allí de todo puedes encontrar desde postres haciendo la versión de cada postre tradicional puedes encontrar desde un tiramisú hasta una torta de chocolate hasta un tres delicias que es una torta que simula la tres leches podemos encontrar panes libres de gluten puedes encontrar pizzas saludables para que la persona no sienta que para llevar una alimentación saludable tiene que cambiar totalmente su vida y como podemos acceder a ellos pueden contactarnos vía telefónica por whatsapp al 311-8866-145 o también pueden visitar nuestra página de instagram que es vidasana lm1 o si no mi página personal que es arroba lismar mh lismar con eso ¿tienen alguna tienda en físico? somos distribuidores y hay varios locales acá en Bogotá que tienen nuestros productos estamos trabajando con los locales de FIC2GO que hay en varias zonas de Bogotá para que las personas tengan como quien dice mucho más acceso a esos productos y también tenemos el beneficio de domicilios donde la persona llama directamente a la empresa y tiene semanal todo lo que es sus cajas de productos saludables ¿algunas recetas doctora para que también podamos aprender a preparar nuestros alimentos? en mi instagram normalmente les comparto siempre rutinas de entrenamiento consejos de salud recetas deliciosas para que las personas tengan muchísimas ideas y no se sientan limitados entonces pueden ir a mi página de instagram principal ¿cómo es? lismar mh lismar con s con s exactamente lismar mh ahí lo tenemos así tal cual exactamente así tal cual y de esa manera pueden tener muchísimas opciones me encanta que tengan desde la opción que menos se imaginan como un helado sin azúcar y alto en proteína y libre de lactosa hasta una pizza baja en carbohidratos y que tengan opciones para que vean que llevar una vida saludable es súper fácil bueno doctora se nos acabó el tiempo y me encantó el programa de esta tarde porque logramos sacarle el jugo ya que estamos hablando de nutrición para precisamente aprender a saber qué hábitos saludables podemos nosotros implantar desde nuestros hogares la conclusión para despedir la conclusión es que alimentes tu mente tu alma y tu corazón que de esa manera tu salud va a fluir muchísimo mejor quiérete desde lo sano lo natural y lo sencillo es el secreto para una vida saludable no nos salió una filósofa completa doctora muchísimas gracias gracias por la compañía de esta tarde esperamos tenerte nuevamente acá acompañándonos en un nuevo programa este tema es supremamente extenso y nos alcanza para hacer muchísimas más preguntas y a ustedes muchísimas gracias por conectarse cada día con nosotros por ahí le mandaron un saludito doctora me dice Viviana por acá Damie Abril desde Yopal que no alcanzamos a pasar la llamada que quería hacer unas preguntas pero sí sí ahí Viviana nos está contando que la doctora puede comunicarse con ella para que pueda darle más información de todas las consultas tiene a nuestros televidentes la doctora supremamente conectados con todas las recomendaciones de esta tarde y ustedes no olviden cumplir mañana nuestra cita a las 2 de la tarde nuevamente a través de la señal de Teleamiga Channel los esperamos con un nuevo tema y un nuevo especialista para que usted pueda aprender de nuestra mano chao chao y Gracias por ver el video.